En el anterior vídeo sobre la conquista de Hispania, tanto por Cartago como luego por Roma, llegamos hasta el momento en el que Ciprión el africano consiguió expulsar a los cartagineses de la península. Pero esto no pudo evitar que Asdrubal, el hermano de Aníbal, consiguiese enviar un ejército de refuerzo para su hermano, que estaba combatiendo en ese momento en el sur de Italia, quien había conseguido ocupar una pequeña parte para resistir tanto daño en la tierra itálica, a pesar de la fuerte actividad militar romana. Como ya sabemos, los cartagineses acabaron perdiendo esta guerra, mientras que en el vídeo anterior nos habíamos quedado en torno al año 206 a.C., la Segunda Guerra Púnica no terminó hasta el 201, momento en el cual Aníbal comprende que seguir resistiendo es inútil tras haber perdido Hispania al completo. Por ello, se decide negociar la rendición con Escipión el africano, apodo que consigue tras la misma guerra y que le da una fama eterna. Las condiciones de Roma para Cartago nuevamente son durísimas y esto no sería incapaces de recuperarse hasta su completa caída tras la Tercera Guerra Púnica, la cual se producirá del 149 al 146 a.C. Pero tras la derrota total en el 201, Cartago perdió todas sus posesiones fuera del continente africano. Es decir, las Islas Baleares hasta el momento en su poder fueron liberadas del poder cartaginés. La política exterior, al menos en cuanto a la posibilidad de declarar guerra, quedaba bajo la dominación romana. La entrega total de su flota militar y la aceptación de las nuevas fronteras con respecto a los estados de Moretania y Numidia, quienes ahora obtenían su propio acceso al mar en detrimento de Cartago, quien quedaba reducido a lo que hoy conocemos como el norte de Túnez e incluso algo menos. Tampoco podían faltar los pagos en plata, puesto que si antes con Hispania Cartago había podido comenzar a pagar por adelantado la multa de la Primera Guerra Púnica, ahora el contador volvía a reiniciarse y se le obligaba al pago aproximado de 260.000 kilos de plata en un máximo de 50 años. Algo que sería bastante difícil de conseguir para Cartago, la cual había perdido su antiguo estatus y fue relegada a ser un estado de segundo orden. Esto afectaba de una u otra forma a las tribus hispanas, quienes por supuesto se habían liberado de los cartagineses, pero no iban a encontrar la paz tan pronto. Pues como suele pasar en estos casos, Roma había negociado con ellos solo cuando le hizo falta. Pero negociar con Roma y esperar que las cosas se mantuvieran calmas era como dejar al lobo al cuidado de las ovejas. Pues sin un contrapeso como Cartago en el Mediterráneo Occidental, el senado romano estaba decidido a explotar tan rico territorio que se le mostraba a sus pies. Por otro lado, la guerra contra los púnicos tampoco le había salido gratis, pues como dijimos, Aníbal, aunque salió perdedor en la guerra, fue un gran estratega. Para Roma, conseguir la expansión por Hispania y casi destruir a su viejo enemigo le había costado más o menos la pérdida de medio millón de romanos, de los cuales parece que 300.000 murieron en combate. Mientras que Cartago, a pesar de haber perdido, se estima que tuvo 270.000 bajas, que también son muchísimas, pero bastante menos que su rival. Como os podéis imaginar, ni los hermanos Escipión ni su sucesor, Escipión al-Africano, se hicieron con el control de una parte de la península solamente consiguiendo el apoyo de las tribus indígenas, puesto que unas se unieron a ellos en contra de los cartagineses y algunas otras fueron sometidas. De hecho, la paz interior en Hispania tardó bastante en llegar, pues al expulsar a los cartagineses, pronto se formó una resistencia indígena que se enfrentaba al ejército ocupante, gracias a conocer el terreno, con ataques de huidas y sabotajes. Sin embargo, los recursos que ofrecía controlar la península, aunque fuese a nivel parcial y eventualmente a total en el futuro, parecía merecer el coste en bienes y vida romana. El simple hecho de acabar con la resistencia en las zonas controladas por Roma les llevó casi un siglo, por lo que solo podemos imaginar el costo militar de la ocupación. Teniendo en cuenta todos los factores, la República Romana pronto se dio cuenta de que convivir con las diferentes tribus utilizando simplemente sistemas de alianzas con tribus particulares no se sostendía durante mucho tiempo. Por ello, necesitaba sentar un sistema político en lugar de una simple ocupación militar. Para este problema, se basó en utilizar su sistema de provincia y se concentró en controlar las zonas que había arrebatado Cartago durante la Segunda Guerra Púnica. Lugares en los que también la influencia romana era mayor que en las poblaciones del interior peninsular. Para el 196 a.C., la España romana se dividía en dos provincias, la España ulterior y Citerior. Siendo la Citerior la mitad norte dominada en esta fecha, mientras que la ulterior comprendía la mitad sur. A pesar de que la división provincial podía ser una buena idea, es cierto que no funcionaba tan bien como debía, pues la paz en la zona ocupada solo se conseguía mediante la constante inversión militar. Al tiempo, que los diferentes gobernantes romanos que llegaban a España ulterior y Citerior no sabían o no querían entenderse con la tribu hispana de la frontera. Las mismas de por sí eran ya conocidas por su carácter belicoso y es posible que se hicieran a la idea de que Roma lo que pretendía a largo plazo era el control total de la península. Sin embargo, en el inicio para esta romanización estaba siendo muy complicado y muy posiblemente los costes estaban siendo más elevados de lo que se esperaba. Durante años, este constante tira y afloja había hecho avanzar las fronteras romanas por la península, siempre como decíamos o bien mediante la conquista o por pactos con los jefes tribales de las diferentes culturas. Fuera de la península ibérica, Roma también había conseguido llegar a casi la totalidad de su frontera alpina tras la conquista de Liguria. Para el 180-179 a.C., Roma había conseguido avanzar bastante en la ocupación del territorio, habiéndose comido todo el territorio de los íberos con sus respectivas tribus. Quedaban otros grupos como los lusitanos, quienes habrán bastante famosos por Viriato en el futuro, además de resistir los dos grandes grupos de celtíberos y celtas. No hay duda de que los romanos durante la conquista progresiva del territorio cometieron ciertos desmanes, puede que por intereses particulares de los diferentes gobernadores o por creerse superiores como algún ejemplo que veremos a lo largo del vídeo. Pero volviendo al año que nos ocupa, los diferentes conflictos que se extendían por la larga frontera romana en Hispania, consiguió cierta paz al menos en torno a los años 180-179 cuando Tiberio, Sempronio o Graco, consiguió mediante pacto con los indígenas estabilizar las fronteras y conseguir un respiro a la constante situación de lucha, llegando en este momento la máxima extensión de la Hispania romana hasta la línea de la meseta. Los 25 años siguientes fueron de relativa paz debido al acercamiento hacia los hispanos y ciertas concesiones que se fueron realizando. Pero como suele pasar en estos casos, lo interesa particular el reino y le es muy fácil poner en peligro la ya de por sí complicada tregua. No por nada, tras estos años, diferentes gobernadores de las provincias hispanas llegaron con la intención de llenarse los bolsillos de dinero y agrandar su propia gloria. Por esto, la inestable paz que había conseguido con habilidad Tiberio, Sempronio o Graco se vio saltada por los aires con el estallido de una doble guerra, momento en el cual Roma decidió que se quería controlar el lugar sin más conflictos debía aspirar al control total de la península en lugar de las enrevesadas relaciones diplomáticas con uno y otro. Es quizás por los actos cometidos durante estas dos guerras que en el futuro, en la guerra contra los cántabros y Asturés, según Estrabón, las madres de dicha población preferían matar a sus propios hijos antes que caer prisioneros de Roma o la simple servidumbre, pues no fueron pocas las traiciones y abusos cometidos por los romanos contra los diferentes enemigos que le aparecían por todos lados. En torno al año 155, tanto los lusitanos como los celtíberos se levantaron contra el constante invasor. En el lado lusitano, estos se dedicaron a atacar a Hispania ulterior, harto de la explotación romana, de sus recursos y de su habitante. El ataque consiguió derrotar provisionalmente a los romanos, teniendo a los lusitanos su territorio entre el Duero y el Tajo. Pero Roma no solía darse por vencida tan fácilmente. A pesar de lo complicada que estaba la situación, se la arregló para llevar unos 30.000 hombres a la Hispania ulterior al mando de dos consules como Quinto Fulvio Novilior y Lucio Muño, quienes tras derrotar a los lusitanos en Óquiles, zona del actual Marruecos a donde estos se habían desplazado, lo obliga a firmar una paz en el 152 a.C. Para el 151, entró en escena el pretor Servio Sulpicio Galva, como gobernador de la Hispania ulterior. Tras cometer una serie de agresiones contra las tribus lusitanas, a pesar de estas tener un tratado de paz, recibió falsamente una embajada lusa a la cual, por los abusos cometidos, les prometió una tierra donde asentarse con su familia. Pero cuando estos llegaron al lugar acordado, Galva pidió enseñar de buena fe que se entregaran las armas, porque Roma evidentemente sería justa con el acuerdo. Pero como decíamos al principio del vídeo, Roma era el lobo vigilando a las ovejas. Y si a estos le sumaba un gobernador que de por sí era traicionero y dado a no respetar los tratados previos, el resultado era más que obvio. Pues cuando los lusitanos entregaron la arma, fueron rodeados por el ejército y masacrados. Siendo esto una maniobra cobarde además de inútil, pues daba a los supervivientes una razón para luchar hasta la muerte sin esperar que en el pacto vaya a ser posible la negociación. Pero Galva seguramente creía que gobernar con temor le proporcionaría el respeto y el miedo suficiente para que no se produjeran más levantamientos, consiguiendo en ese día pasar en un momento a cuchillo a 9.000 personas mientras que 20.000 fueron vendidas como esclavos. Pero de la masacre consiguió escapar el conocido como Viriato, personaje rescatado durante la época contemporánea y quien durante 8 años hizo frente a los romanos. Utilizando las más que probadas tácticas de guerrillas a sabiendas de que en campo abierto y con un enfrentamiento directo no sobrevivirían. Viriato consiguió hacerse con el control de más de la mitad de la península. Tras esto fue capaz de algo que no había pasado hasta entonces. Todas las tribus bajo su influencia luchaban por conseguir una única cosa, expulsar a los romanos de su territorio, ocupando incluso la provincia de Hispania Ulterior. Pero ahora en el 146 las tornas comenzaban a cambiar cuando los romanos vencieron finalmente a Cartago en la Tercera Guerra Púnica. Tras varios tira y afloja, Viriato se había hecho fuerte en el 139 a.C. con un tratado ventajoso para él y los suyos. Pero el Senado envió al procónsul Quinto Servilio Cepión con fuerzas militares renovadas. Viriato, tres años de lucha, buscó ahora que podía una paz ventajosa antes que arriesgarse a una guerra en la que podía perderlo todo. Pero el procónsul fue más que una serpiente que un lobo cuando propone a los tres emisarios de Viriato que le traigan su cabeza a cambio de una vida cómoda y riquezas. A estos, aceptando el trato, lo asesinaron mientras dormía. Pero cuando se acercaron a recibir el pago se les despreció y la tradición habla de que Cipión les dijo la famosa frase de Roma no paga a traidores. Una vez muerto Viriato, los romanos consiguieron adentrarse cada vez más en el territorio lusitano y anexionarse todo el lugar. Volviendo unos años atrás, esta guerra comenzó como decíamos más o menos al mismo tiempo que la lusitana. Igual que los lusos, consiguen poner contra las cuerdas a los romanos derrotando a dos ejemplos. Los éxitos de los lusitanos levantó el ánimo aún más a los celtíberos, uniéndose a tribus como Velos, Titos y Arébacos, siendo expertos en guerras de guerrilla como los lusitanos para luego refugiarse en ciudades amuralladas hasta que fuese el momento de atacar de nuevo. En toda esta guerra destacó la resistencia de Numancia, la cual en un principio firmó una paz negociada con el cónsul Claudio Marcelo, paz que duraría hasta el 143. Al tiempo que llegaba Galba a la península para hacerse cargo de los lusitanos, lo hacía también Lucio Licinio Lúculo para la España Citerior. A Lúculo no le agradó para nada encontrar a unos enemigos calmados y apaciguados por su predecesor. Él quería fama militar y, por qué no decirlo, dinero para su arca. Decidió que los celtíberos ya habían tenido paz suficiente y provocó las hostilidades. Se decidió en atacar a los pachios, quienes ni habían participado en la anterior guerra. Tras negociar la rendición de los mismos e imponerles que debían de abrir las puertas de la ciudad, mandó a sus legiones para que asesinaran a casi la población completa de la ciudad de Cauca, matando a 30.000 personas indiscriminadamente, hombres, mujeres y niños. Traición que hasta el propio senado romano calificó de vergonzosa. La guerra continuaba tanto en la mitad sur como en la norte. Como dijimos en el anterior apartado, no quedaba otra que luchar hasta la muerte porque ni con las rendiciones supuestamente honrosas se encontraban seguros los hispanos. Desde el 143 al 133 a.C., Numancia volvía a ser el dolor de cabeza para Roma, al ser de los pocos lugares que quedaban por conquistar. La ciudad incluso consiguió la firma de una paz que para Roma se consideraba deshonrosa. Por el 137 habían conseguido hacer prisioneros a 20.000 soldados romanos a quienes liberaron a cambio de paz y su autonomía. Pero al igual que ocurría con la guerra en el sur, la tercera guerra púnica había acabado. Roma, desde el final de la misma, se había podido recomponer y había reorganizado sus fuerzas. Y aunque los números y la apuesta iban con Roma, al igual que Viriato, sorprendió haciéndose tan fuerte, Numancia, por su lado, se había convertido en el lugar al que los legionarios básicamente iban a morir al estricarse una y otra vez contra la muralla de la ciudad. El senado romano incluso se estaba dividiendo entre quienes creían que se debía negociar como en los tiempos de Tiberio Sempronio Braco, defendida esta postura por Claudio Marcelo, quien ya había negociado en el pasado con los numantinos. Pero en el otro lado, Púlio Cornelio Escipión Emiliano, que venía victorioso tras destruir por completo la capital cartaginesa, opinaba que Roma no tenía que negociar nada. Por lo que la opción militarista triunfó y el descendiente de Escipión el Africano fue llevado a la península a acabar de una vez por todas con los celtíberos. Reorganizando su fuerza, comenzó una campaña en la que, en lugar de ir directamente a Numancia, atacó su fuente de suministro desolando a los vacceos. Una vez en Numancia, comenzó la caída de la ciudad. Los pertrechos y las provisiones seguían llegando a través del duero. Ante esto, consiguió bloquear y desviar el recurso del río. Entonces, en lugar de atacar la ciudad una y otra vez, se decidió a rendirla por hambre. La ciudad fue rodeada con empalizada, muros, foso y torres. Unos de mil novantinos resistían el asedio, pero ahora, al estar totalmente aislado, las posibilidades de supervivencia eran nulas y disminuían a cada minuto. Aún así, tras haber resistido tantos años anteriormente, ahora, resistieron nueve meses completos a pesar de la hambruna, la enfermedad y el canibalismo. Pero ni con esas le dieron la satisfacción a los romanos de rendir la ciudad ni de tomar los prisioneros. Pues cuando la situación fue totalmente insostenible y tras que Cipión pidió las rendiciones incondicionales, los numantinos asesinaron a los embajadores de Roma. Poco después, la ciudad comenzó a arder y la mayoría se suicidaron. Los pocos supervivientes de la ciudad, como niños que llevaban famélicos nueve meses, fueron vendidos como esclavos al tiempo que en el año 133 la ciudad fue arrasada. Con la caída de Numancia, buena parte del levantismo indígena hispano fue sofocado. Al igual que con la tradición a Viriato en el sur unos años antes. Aún así, quedaban unos pocos territorios por ocupar al noroeste de la península. Como el vídeo se ha acabado extendiendo más de lo que esperaba, esa tercera parte de la conquista total de Hispania se realizará en un nuevo vídeo. Espero que esto os haya gustado, dejadnos un pulgar hacia arriba y nos vemos muy pronto.